Bueno, muy buenas tardes a todos, es un gusto saludarles nuevamente y estamos aquí circulando, aquí en la casa de Don Valerio que después de esto vamos a pintar y está Pablo con una pistola, pero es eléctrica Buenas tardes a todos y vamos a terminar de colocar las últimas dos laminitas que nos faltan ya casi que las terminamos de hacer aquí tenemos la herramienta ¡Listo! Sí, que bueno porque ya venimos ya poniendo ya poquito nos falta y después de esto pues ahí tengo un poco de pintura que utilicé en la casa y hay una parte que se mira un poquito mala o así un poco tiznada la vamos a pintar para que no se mire muy fea vamos a tratar de mejorar lo más que se pueda en las láminas que están un poco casi como oxidadas o sea mira pero está esto quedando muy bonito mientras nadie ahí está ahí pendiente porque aunque sea para algo me sirve pasarme lámina o algo y al terminar David, David se encarga de ayudarme también entonces gracias a Dios porque ya estamos a punto de entregar esta casa más la verdad que yo estoy contento porque le sobró mucha lámina a Don Valerio para que haga otra su... queden bien ordenaditas y ya no tengan pena de que mojarse cuando llueva, aunque llueva un temporalón de unos ocho días no vale ya no hay pena ya no hay pena ya no hay pena como decimos nada de miedo y por otra mañana mañana se inaugura esta casa nada más lo que quedará pendiente es el piso pero quizás será enseguida lo vamos a dejar así por el momento lo vamos a dejar así porque ellos ahí tienen todo amontonado en esa otra casita donde una hija ahí tienen todo amontonado y ellos ya quieren pasarse para acá entonces ya no se esperan más porque la verdad están incómodos todos esos días que hemos estado trabajando acá pero si después alguien dijera echámosle piso pues movemos las cosas chambales pero lo bueno que ya tendríamos como echarle piso primero adentro y sacamos todo para el corredor ajá después se pasan las cosas para adentro y se echa piso en el corredor ya se ponía pero ahorita ellos están muy incómodos pero qué me dices Mari te parece buena esta casa a Mari me dicen que está mejor que la mía me dicen sí claro primeramente muy buenas tardes para todos y en verdad como dice nos sentimos muy contentos por este por esta casa que gracias a Dios ya son las últimas dos las minitas que vamos a poner y qué más decir verdad Don Valerio nos sentimos felices por Don Valerio que se siente muy feliz porque ya va a tener su nuevo techo y ya no les va a quedar agua verdad Don Valerio hoy sí hoy sí hoy sí hoy sí como dije estoy contento ¿verdad? en que me alegre porque ustedes han sido alguien por nosotros ¿verdad? y por ellos también gracias agradezco mucho que nos haya ayudado es una gran bendición y a Dios hay que vencerlo también voy a continuar con usted hoy se termina que gracias a Dios y a todos 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 vamos bueno ahorita va a sacudir Maris la la lámina bueno ahí está sacudiendo Maris ya está sacudiendo para que Pablo ahí pueda martillar esas láminas y bueno pero mire la larga cansa fíjate todavía cansa pues pero mire hay que ir haciéndole los cortes con la tijera y eso hasta aquí mira hacen ampolla hacen ampolla pero acá que la tenemos ya y acá ya está cortada hay que ponerla también la inauguración ah no después de esto bueno vamos a vamos a clavar esta lámina entonces bueno pues ha llegado la hora de casi cerrar con broche de oro la lámina ahí está Pablo con su sombrero y Don Valera está quedando bonita la casa gracias a ustedes está esto se pudo hacer y estoy feliz aquí estoy feliz y y bueno pero ahorita uno dos tres y y y y y Pablo pero ahí no entró creo yo suavecito se fue el clavo y vamos a ponerle más para abajo vamos a ponerle más para abajo ahí lo tenemos ahorita va el lote ahorita le quitamos el otro pedazo Bueno, pues ahí está la casita de Don Valerio. Está muy bonita. Y Pablo es puro trabajador chapín con mi sombrero aquí. Esto ya casi está Don Valerio. ¡Vaya! Ya sólo se aparece y ya llevo por un millón y todo. Ahí tienen el barrano. El tornillo. Ahí. Quería echármelo en la bolsa de la camisa para que no tiene bolsa. Sin remedio en la bolsa de pantalón. Más de que allá. Normalmente todo el que trabaja en el sectorio es su cinchito ahí. Todo carga aquí a la pan. Trabado, martillo, tornillos, clavos, drill. Así como el que tiene Juan Luis. Pero como aquí no, no te llamas. Solo a la cachita le hacemos. Hay pero hechos a mano. No hay de fábrica. Ahí está la ayudanta número uno de Pablo. La que se encargo de sacudir las láminas. Está duro eso, ve���. Cuesta. Listo la lámina, pague como la costanera es bien doble, algo como algo se grabe, está cerrado, pero es como esta, la espalda, ya entró, solo la lámina, ahorita falta que entre al lado, ya entró, ahí vamos a meter la otra, bueno, ahí van a poner la otra y listo, y a comer. Almorzar, se ha dicho también. Ahí está la casita, tiene un bonito corredor para que jueguen los niños ahí, cuando lluvia, porque aquí lluvia en las mañanas, no se van a mojar. Aquí necesitamos, están planeando. Lo que vamos a hacer es que la vamos a tralapar, como si la cortamos, nos queda muy pequeño. Aquí le estamos buscando al lado a esto, para que nos quede, ya te vi que aquí, mira, si alguien quiere salir huyendo, solo dejo así. Si alguien quiere pegarle a don Valerio, si alguien quiere pegarle a don Valerio, solo sale huyendo. Puerta de escape, ahí va a estar una puerta secreta. Bueno, voy a echar todos mis tornillos. Estos tornillos, fíjate que hoy, los hay en Punta Broca. Anteriormente, primero había que hacerle hoyo con una broca, y después se ponía el tornillo porque no traía, eran solo así puntitos, nada puntudito, no eran punta broca. Cambio hoy, estos tornillos de una vez entran, sin necesidad de hacer broca. Así es, bueno, vamos a echarle un par de tornillos, y vamos a, pero platica, hoy en mayo miro a la madre y como que no tiene ganas de hablar, oye, pasa mal. Ya se canso. No tengo ganas de hablar bien, tengo ganas de hablar. Es muy tarde ya. Tengo mucho, no sé si hablar. Bueno, y quedan cordialmente invitados para la inauguración, porque ustedes van a ser los invitados de honor que ayudaron que este, que este proyecto pueda ser realizado. A ver, ya se, ya se está haciendo, y ya se está terminando también. Aquí vamos a dejar historia con Pablo y Mari, aquí vamos a dejar nuestra, nuestra huella, y un poquito de sangre de los cortes ahí también, pero de la lámina, pero. Nos vamos a despedir amigos, y espero que les haya gustado, y ahí algo más que quiera agregar Mari. Agradeciéndole a todas las personas, por el apoyo que siempre nos brindan, y aquí estamos ya, como dice Pablo, combinando, y en las últimas, las dos, entonces, bendiciones para todos. Adelantes, y ahora bendiciones para todos.